Dicen que cuando pasa el amor Viene el olvido, más Si el amor es verdadero, no pasará Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido Yo lo sé, pues lo he sufrido Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido Si yo lo sé, pues lo he sufrido Y te juro Y te juro Vida mía Que por siempre Te amaré 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 Te amaré